hola amigos bueno vamos a continuar entonces con la segunda parte del vídeo que estamos haciendo sobre el circuito de fuerza y mando de motores eléctricos monofásico y trifásico en el vídeo anterior hicimos el circuito de fuerza y mando para un motor eléctrico monofásico y además hicimos la práctica esta vez vamos a hacer el circuito de fuerza y mando para un motor eléctrico trifásico muy bien entonces fíjense tenemos los mismos dispositivos que usamos para el motor eléctrico monofásico y estos mismos podemos utilizar para ahora accionar un motor eléctrico trifásico muy bien entonces vamos a comenzar con el circuito de fuerza entonces ponemos acá circuito de fuerza motor eléctrico trifásico muy bien entonces tenemos en primer lugar nuestro magneto térmico entrada 1 salida 2 entrada 3 salida 4 entrada 4 entrada 5 salida 6 vamos a representar nuestro magneto térmico así muy bien entonces tenemos entrada 1 salida 2 entrada 3 salida 4 entrada 5 salida 6 y este magneto térmico se va a llamar un magneto térmico bien ahora tenemos nuestro contactor nuestro contactor tiene fíjense también entrada 1 salida 2 entrada 3 salida 4 entrada 5 salida 6 además tiene su contacto normalmente abierto 13 14 y a 1 y a 2 para accionar la bobina que hay aquí también aquí también tenemos a 2 muy bien entonces representamos nuestro contacto 1 2 3 4 5 y 6 muy bien a este contactor vamos a ponerle nombre km 1 1 2 3 4 5 y 6 muy bien a este contactor vamos a ponerle nombre km 1 también tiene entrada 1 salida 1 salida 2 entrada 3 salida 4 entrada 5 salida 6 muy bien este es nuestro relé térmico nos sirve para proteger nuestro motor contra subidas de intensidad de corriente entonces aquí podemos regular nosotros la intensidad de corriente eso va a depender de la intensidad nominal de corriente de nuestro motor ya vamos a ver cómo hacemos esos cálculos en vídeos posteriores muy bien entonces aquí tenemos nuestro relé térmico entrada 1 salida 2 de entrada 3 salida 4 de entrada 5 salida 6 y vamos a ponerle f 1 y finalmente tenemos nuestro motor eléctrico trifásico en corriente alterna que va a estar conectado a tierra muy bien ahora sí vamos a hacer vamos a hacer las conexiones muy bien tenemos la línea 1 de la línea 1 hacia 1 del magneto térmico sale por 2 del magneto térmico hacia 1 del contactor sale por 2 del contactor hacia 1 del relé térmico sale de 2 del relé térmico hacia 1 hacia el motor hacia el motor bien ahora vamos a ver la siguiente línea la línea 2 tenemos línea 2 hasta el contacto 3 del magneto térmico sale por 4 del magneto térmico hasta 3 del contactor sale por 4 del contactor hasta 3 del relé térmico hasta 3 del relé térmico del relé térmico sale por 4 del motor bien ahora vamos a hacer la línea 3 la línea 3 tenemos va hasta 5 del magneto térmico sale por 6 del magneto térmico hasta el 5 del contactor sale por 6 del contactor hasta 5 del relé térmico y sale por 6 del relé térmico hasta el motor muy bien entonces ese sería nuestro circuito de fuerza para nuestro motor trifásico vamos a hacer vamos a hacer ahora nuestro circuito de mando el circuito de mando nosotros habíamos dicho en el vídeo anterior cuando hicimos también el circuito de mando de un motor eléctrico monofásico en corriente alterna habríamos dicho que el circuito de mando es igual es el mismo también para un motor trifásico lo vamos a repetir entonces ahora como quien repasamos entonces tenemos vamos a necesitar otro magneto térmico este es un magneto térmico bipolar por aquí entra la fase sale por aquí por aquí entra la línea de neutro y sale por acá entonces vamos a tener este magneto térmico lo vamos a representar aquí 1 2 entrada 3 salida 4 este es otro magneto térmico así que le vamos a llamar q2 muy bien ahora aquí nuestro relé térmico tenemos también los contactos 95 y 96 que es un contacto normalmente cerrado ok entonces vamos a representar ese contacto normalmente cerrado 95 96 de la siguiente manera 95 96 este es el contacto normalmente cerrado de el relé térmico f1 bien además tenemos esta botonera en esta botonera tenemos dos pulsadores el pulsador normalmente cerrado este rojo que es para para parar tiene contactos 3 y 4 bien vamos a representar entonces esos dos pulsadores y vamos a empezar por el pulsador normalmente cerrado cerrado que tiene contactos 1 y 2 ahora vamos a representar el pulsador normalmente abierto que tiene contactos 3 y 4 a este primer pulsador normalmente cerrado lo vamos a llamar s1 y a este otro pulsador le vamos a llamar s2 bien vamos a representar aquí también el contacto auxiliar normalmente abierto del contactor 13 14 ok entonces lo tenemos por aquí 13 14 de km 1 bien y finalmente vamos a representar aquí la bobina del contactor a 1 y aquí a 2 ahora sí vamos a hacer las conexiones bien entonces viene la línea fase hasta 1 del magneto térmico sale por 2 del magneto térmico hasta 95 del relé térmico este es un contacto auxiliar normalmente cerrado del relé térmico sale por 96 del relé térmico hacia el pulsador hacia 1 del pulsador normalmente cerrado sale por 2 del pulsador normalmente cerrado hacia 3 del pulsador normalmente abierto sale de 4 del pulsador normalmente abierto hacia a 1 de la bobina el contacto auxiliar el contacto auxiliar de km 1 o sea del contactor 13 14 el punto 13 va conectado aquí a cualquiera de 2 del normalmente del pulsador normalmente cerrado o 3 del pulsador normalmente abierto o a a 1 si muy bien ahora vamos a ver la fase la el neutro el neutro viene por aquí entra a 3 del del magneto térmico sale por 4 del magneto térmico y se va fíjense se va hasta a 2 ahí lo tenemos bien entonces ese es el circuito de mando o de control para un motor eléctrico tanto monofásico como trifásico bien ahora sí vamos a hacer la práctica muy bien entonces empezamos la parte de práctica tenemos aquí nuestro circuito de fuerza y nuestro circuito de mando empecemos por nuestro circuito de fuerza ya tenemos todos los dispositivos aquí ya montados ok bien entonces veamos dice l1 entra a 1 del magneto térmico tripolar aquí está 1 del magneto térmico tripolar l2 entra a 3 y l3 entra a 5 esas son las tres líneas de alimentación de este magneto térmico eso esas tres líneas las vamos a poner después entonces ya sabemos que por aquí van a entrar l1 l2 y l3 respectivamente por aquí por 2 4 y 6 aquí tenemos 2 4 y 6 van a salir hacia el contactor hacia los puntos 1 3 y 5 o sea de 2 sale a 1 de 2 del magneto térmico tripolar sale a 1 del contactor de 4 del magneto térmico a 3 del contactor y de 6 del magneto térmico a 5 del contactor bien vamos a hacer entonces eso muy bien ahora que más nos dice fíjense tenemos aquí está nuestro contactor km1 de 2 viene a 1 del relé térmico o sea de 2 aquí está 2 viene a 1 del relé térmico de 4 viene a 6 de 4 del contactor perdón del 4 del contactor viene a 3 del relé térmico aquí está y del 6 del contactor viene a 5 de relé térmico o sea esto va a ir así ok estas puntas van a ir a casi pero eso lo vamos a hacer al final porque tenemos que trabajar primero con este contactor tenemos que dejarlo libre para poder por comodidad porque tenemos que hacer algunos algunos cablerías alguna cablería por acá bien pero una vez hecho esto se ha puesto aquí fíjense de aquí de 2 4 y 6 aquí tenemos 2 2 4 y 6 viene hacia nuestro motor o sea aquí hay tres salidas que van hacia nuestro motorcito eso también lo vamos a dejar para después bien entonces ahora sí vamos a continuar con el circuito de mando bien tenemos fíjense aquí está nuestro man termo magnético bipolar tenemos los puntos 1 y 3 dice por 1 y 3 entra por 1 entre la fase y por 3 el neutro eso lo vamos a jalar de aquí recuerden que por aquí en este termo magnético tripular entran las las tres líneas de alimentación verdad entonces vamos a jalar uno una una línea de aquí del punto 1 del tripolar al punto 1 del del bipolar del punto 2 del tripolar al punto 2 del bipolar vamos a hacer eso luego que más tenemos a ver tenemos d d de 2 del magneto térmico bipolar estamos aquí en el circuito de mando aquí está el punto 2 va a 95 del relé aquí está el relé y aquí está 95 entonces este 95 pertenece al contacto auxiliar normalmente cerrado ok entonces de 2 al 95 vamos a hacer eso listo ahí lo tenemos que más sigue de 95 pasa por 96 y de 96 va al pulsador normalmente cerrado al punto 1 del pulsador normalmente cerrado que es el rojo aquí tenemos los dos pulsadores aquí está el pulsador normalmente cerrado y aquí está el punto 1 ok entonces de 96 va al punto 1 vamos a hacer eso 2 2 2 2 a 2 2 2 a 2 2 2 3 bien ahora qué más tenemos aquí dice de 96 viene 1 luego pasa por 2 aquí está 2 del pulsador normalmente cerrado y viene hacia 3 del pulsador normalmente abierto hacia 3 hacia aquí y entonces aquí vamos a hacer un puente citó bien de 2 va hacia 3 hacia aquí va hacia 3 que está aquí del pulsador normalmente abierto pero antes de colocarlo nos fijamos y fíjense que a 3 a 2 oa 3 también llega llega un cable que viene de 13 13 pertenece al contactor km 1 aquí aquí está 13 fíjense pertenece a este contacto auxiliar normalmente abierto aquí está el punto 13 entonces tenemos que jalar de aquí de 13 también aquí hacia 3 o hacia 2 lo vamos a hacer aquí hacia 3 ok fíjense de 13 va hacia 3 oa 12 a 2 que pertenece al pulsador normalmente cerrado como 2 y 3 son el mismo punto pueden ir a cualquiera de esos dos ok vamos a ponerlo aquí en 3 entonces vamos a jalar un cable de 13 hacia 3 muy bien entonces estos dos estos dos tienen que entrar al punto 3 ok entonces vamos a ponerlos vamos a colocarlos muy bien entonces ahí está ahí está qué más sigue 4 del pulsador s2 o sea de este pulsador verde normalmente abierto va hacia a 1 hacia la bobina hacia 1 a 1 lo tenemos por aquí ok pero además 14 fíjense 14 del contactor aquí está 14 también viene a 4 a 4 o también a 1 entonces 14 14 vamos a unirlo con a 1 y también este punto 4 del pulsador normalmente abierto a este verde también lo vamos a unirlo a 1 bien eso vamos a hacer bien a 1 entonces vamos a aflojar aquí vamos a aflojar momentáneamente aquí vamos a sacar entonces tenemos a 1 con 4 bien ahí lo tenemos a 1 con 4 pero a 1 también con 14 verdad vamos a unirlo a 1 con 14 también entonces bien ahora sí nuevamente colocamos este de aquí a su lugar ahora ahora fíjense aquí tenemos el neutro que viene por 3 del disyuntor bipolar de este magnetotérmico bipolar pasa por 4 y luego sigue hasta a 2 ok viene por 4 y sigue hasta a 2 del contactor a 2 lo tenemos aquí abajo entonces vamos a aflojar nuevamente este nuevamente este vamos a aflojar para poner para poner desde aquí desde punto 4 del magnetotérmico bipolar este va hacia a 2 del contactor 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 a 2 del nuevamente ponemos este que va y va en 14 bien entonces ya lo tenemos aquí finalmente lo único que nos queda es poner el relé térmico aquí en estos contactos bien entonces esto de aquí vamos a vamos a fijarlo para poder hacer las pruebas muy bien Entonces estamos aquí en el taller, ya hemos conectado la alimentación, aquí la tenemos y también tenemos la salida hacia el motor, vamos a probar ahora entonces el circuito, vamos a accionarlo, muy bien, entonces accionamos este, accionamos aquí también, bien, ahora si vamos a accionar aquí, ahí tenemos. Bien, entonces ahí tenemos el funcionamiento de nuestro motor, entonces está trabajando perfectamente, ahora vamos a plasmar todo este circuito, lo vamos a poner en un tablero eléctrico y para eso ahí sí vamos a tener en cuenta ya la estética que debe tener dentro del tablero. Es decir, vamos a ordenar todos estos cables, lo vamos a ordenar bien, esto nada más ha sido una demostración para que vean ustedes la manera como se deben hacer las conexiones. Muy bien, entonces nos vemos hasta el próximo video.